Soy Jorge Díaz de Bedoya, director de Luna de Cigarras. Es una película paraguaya. ¿Qué es esto? ¿Gatillo? ¿Por qué lo que es la caipirinha siempre es más rico en Brasil que en Paraguay? Creo que sí, capecaña, ¿sabes? No policía, no locos, no llenos, no taxes. La fría economía. ¿Viladita? ¿Viladita? ¡Eque, yacu! ¡Eque! Nosotros somos gente buena. ¿Cuál es el juego de Jankal, mis amigos? Luna de Cigarras es una comedia negra. Trata de estos personajes que están llevados por su ambición. Desean una transformación en su existencia, pero sus métodos son muy brutos. Es una mirada sobre una cierta parte de la cultura paraguaya, la cultura del bareté, que se impone por la fuerza, por la violencia física o psicológica. Y bueno, crear una comedia negra acerca de eso es como reírse de eso y desvalorizarlo, porque de cierta manera mucha gente quiere ser el bareté. Entonces es como un ideal, que a mí me parece que es, en una sociedad sana no debería ser. Los personajes son narcotraficantes. La película también toca indirectamente a la relación que tienen los narcotraficantes con el mundo de la política, que es algo muy actual ahora en Paraguay, el tema de la narcopolítica. Toca esos temas, pero de una manera muy indirecta o amena para el público paraguayo. El público de cine en Paraguay hay un millón de espectadores al año. Es un mercado muy chico. 78% de la población paraguaya no tiene acceso a cine o a teatro. Entonces, como cineasta, cuando uno quiere hacer una obra que sea accesible, tiene que tener en cuenta el contexto en el cual uno trabaja, pero también ir a lo universal para que la película no sea estrictamente limitada al público que tenemos en Paraguay, que ya es muy limitado. Yo estudié cine en Canadá y comencé a trabajar en la televisión y haciendo documentales también para la televisión francesa, para la televisión canadiense. Tuve estreno en el Oficio Nacional de Filme de Canadá. Yo regresé porque siempre quise hacer ficción y quería conocer al Paraguay, porque yo salí de Paraguay a los tres años y volví a los 43. Tengo 46 años. Hace tres años que estoy por Paraguay de nuevo. Y al volver, trabajé mucho, continuando a hacer documentales para empresas extranjeras. Eso me permitió viajar a través de Paraguay y tomar un poco el pulso de cómo estaban las cosas ahí, conocer el país. Paraguay es un país en el cual los actores no tienen experiencia de cine. Tal vez hicieron una película, dos al máximo. Nosotros lo que hicimos para paliar esa realidad es que casi durante un año trabajamos con los actores, los personajes. Fuimos desarrollando con ellos ideas, hasta los diálogos. O sea, pulimos el guión con los actores también. Nos dio la posibilidad de ensayar muchísimo con ellos y estamos muy satisfechos con el nivel que logramos. En Luna de Cigarras demuestran que se puede lograr algo a nivel de actuación. Sostener una película es posible, haciéndolo de la manera dentro del diseño de preproducción y de producción que inventamos para Paraguay en realidad. Para financiar Luna de Cigarras, el primer modelo que habíamos diseñado era encontrar grandes marcas que entran en el proyecto. Nos dimos cuenta rápidamente que no podíamos trabajar con esta gente, que nos pedían modificaciones al guión. Pero logramos terminar la película sacando un préstamo. Las instituciones públicas sí nos apoyaron. La Binacional Yacyretá, el Cabildo y el resto del dinero fue inversión privada. La mirada que uno tiene hacia el recorrido de la película tiene que ser también una adaptación. No puedo esperar un año o un año y medio que mi película gire en festivales. De ahí vino un plan para adaptarse a la situación y hacer un estreno en Bolivia que tiene 7 millones de espectadores al año y estreno en Uruguay también, sin pasar por agentes de ventas europeos, americanos, distribuidor americano o europea, para el cual las películas latinoamericanas son secundarias. El proceso de producción en Paraguay, yo me dió rápidamente cuenta que tenía que ser extremamente minucioso y detallado. Porque en Paraguay toda la cultura de la producción viene de la publicidad, que en Paraguay es pésima, y de la televisión, que también es pésima. Entonces nosotros lo que hicimos es que rescatamos todos esos jóvenes estudiantes que estaban volviendo a Paraguay. El método de trabajo, un plan de rodaje muy minucioso, era una cuestión de estar muy bien organizados para poder hacer algo interesante a nivel artístico, pero que cumpla también con los requisitos financieros del proyecto. Y para mí el cine siempre lo más importante son los actores. Si uno tiene una buena comunicación con los actores, escuchar lo que aporta la gente, ¿verdad? Porque el trabajo de un director es eso, ¿verdad? Potenciar las capacidades de todo su equipo y dirigir el potencial de ese equipo hacia la visión y compartir esa visión con el equipo, pero a todos los niveles. Mira, esta es mi propuesta. Pienso que podemos lograrlo de esta manera. ¿Qué pensás vos? Y dentro de ese diálogo, ahí se construye una película que va más allá, que transciende el director, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!